Harto de ser Árbol de hoja perenne Con hambre y sed De la lucha me cansé Quiero creer Soy ductil y maleable Soy adaptable Y me da igual El frío o el calor Y me da igual El frío o el calor Veinte años en la trinchera Aguantando humillación Veinte años en la trinchera Esquivando munición Veinte años en la trinchera Aguantando como un cabrón Veinte años en la trinchera Veinte años en la trinchera Aguantando humillación Veinte años en la trinchera Esquivando munición Veinte años en la trinchera Aguantando como un cabrón Veinte años en la trinchera Veinte años en la trinchera Y me da igual El frío o el calor Y me da igual El frío o el calor Y me da igual El frío o el calor Las hienas se comen la carne Hijos de perra en pastel Las hienas se comen la carne Hijos de perra en pastel Veinte años en la trinchera Veinte años en la trinchera Aguantando humillación Veinte años en la trinchera Esquivando munición Veinte años en la trinchera Aguantando como un cabrón Veinte años en la trinchera Peleando a nuestra manera ¡Viva! 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 ¡Viva!